Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Shabbat Shalom. Feliz sábado, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Te saluda Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Maravillosismos. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que lo aman. 1 Corintios 2.9 Este versículo se ha aplicado con frecuencia a las bendiciones que rodearán a los redimidos en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y sin lugar a dudas que la sabiduría humana con sus limitaciones es incapaz de describir cómo serán las cosas celestiales. Pero el contexto inmediato tiene que ver también con el presente, con el aquí y ahora. Tiene que ver con la comprensión de la obra maravillosa que Dios hace con aquellos que deciden introducirse en el taller laboratorio del Espíritu Santo. Los frutos de su gracia y de su amor, la conversión, la transformación del carácter, es el milagro de milagros. La prueba más evidente del poder del Espíritu Santo en los corazones humanos, preparando el reino de gloria futuro y realizando el reino de gracia actual. He calificado la fenomenología de la obra de la conversión de maravillosismos, un neologismo no aceptado por la Real Academia de la Lengua, que se podría definir como la palabra maravilla, es decir, como un suceso extraordinario que causa admiración, pero añadiendo matices tales como imprevisto, inaudito, impensable. Los maravillosismos se dan en un contexto de fenómenos sorprendentes, extraños, asombrosos, incluso inexplicables. Inexplicables para quienes son testigos de los mismos, es un término mucho más enfático y descriptivo, más fuerte que la palabra maravilla de la que procede. Parece que empezó a usarse en el siglo XVII, en el cual, según las crónicas de la época, ocurrían frecuentes hechos portentosos que alimentaban las fantasías, el espíritu desorbitado de aquella sociedad exaltada del barroco. Dice Frederick Godet, al reunir estos tres términos, ver, oír y subir al corazón, el apóstol quiere designar los tres medios de conocimiento natural, la vista o la experiencia inmediata, el oído o el conocimiento por vía de tradición. Finalmente, las inspiraciones del corazón, los descubrimientos de la inteligencia propia. Por ninguno de estos medios, el hombre puede llegar a la concepción de los bienes que Dios le ha destinado. Únicamente por la fe y la iluminación del Espíritu Santo, podemos llegar a ser capaces de comprender, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!